La precandidata Cristiana Chamorro prefirió omitir detalles del encuentro sostenido con la Alianza Ciudadana, sin embargo exhortó a la organización política C4L a escuchar la voz del pueblo en la selección del candidato opositor. Esta coyuntura le da a C4L una responsabilidad histórica, así como se los dije, una responsabilidad que entienden las bases de ese partido, luchadores por la democracia y la libertad como todos nosotros. Su responsabilidad histórica pasa por tener un mecanismo de selección a cargo de presidentes y diputados abiertos a todos, donde la gente pueda participar y se escuche la voz del pueblo. Aspiramos sea un proceso amplio, generoso, transparente y tan democrático que sea capaz de desterrar los antiguos fantasmas del pedazo. Ese vicio del pasado lo vamos a eliminar cuando la gente recupere su derecho a expresarse. Y creo que C4L tiene la oportunidad de que la voz del pueblo sea central en la escogencia del candidato. Hablo de los chavalos que hace tres años, en abril del 2018, salieron a las calles a reclamar pacíficamente los derechos de todos. Y detrás de ellos, sus padres, madres, abuelos y familiares, víctimas de la represión. Hablo también de los campesinos, agricultores, los trabajadores y estudiantes, los empresarios que han sido confiscados y perseguidos. Hablo también de los presos políticos y los auxiliados que tienen que salir en libertad. Por otro lado, una nueva precandidata se suma a la contienda por la representación de la oposición en elecciones nacionales. Esta vez, del lado de la coalición nacional, la doctora María Eugenia Alonso. A mí me eligieron las bases, a mí me propusieron. Yo no decidí ser, yo me voy a lanzar. Estoy representando una organización que me lanzaron a mí de precandidata. ¿Usted aceptaría un cargo de diputado en caso de que no resulte electa como el candidato de la oposición? Mira, eso no se sabe por qué. Eso nos tenemos que alinear a los reglamentos de la coalición nacional. En primer lugar, planteamos dentro de la coalición y en mi persona misma, propongo un gobierno donde el principal eje sea la justicia. Es justicia en todas las instituciones. Hacer democratización dentro de cada institución del Estado porque están secuestradas por un partido. Marcos Medina, Noticias 12.